¡Woohoo! ¡Perfecto! Ok, brothers, les voy a mostrar hoy cómo pasar de esto a esto. Impresionante, ¿no? Hey, brothers, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuck Ross y hoy es día de tutorial. Voy a darles unos pequeños trucos de cómo mejorar nuestras fotografías y con estos pequeños ajustes obtener un excelente resultado. Para editar mis fotografías yo utilizo el programa Lightroom y también lo combino con Photoshop. Ya lo he hablado y explicado en uno de nuestros capítulos anteriores. Aquí les dejo, si no lo han visto, chéquenlo. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Yo ya tengo aquí en mi pantalla el Lightroom. Esta fotografía la tomé en San Miguel de Allende que también les dejo el link del video si no han visto de lo que fue la experiencia de este viaje. Yo utilizo, como ven en pantalla, el programa de Lightroom clásico. Se me hace bastante ad hoc y fácil de utilizar. Pero bueno, lo primero que yo hago, si ustedes no están familiarizados con esto, es utilizar mi histograma. El histograma es donde me explica de qué lado están los negros y las altas luces o los blancos. Poniéndomelos de una manera más gráfica y mostrándome, al momento de que yo activo, donde es donde, en estos puntitos que ven acá, azules, me muestra dónde están mis negros excesivos, donde yo ya tengo el negro completo, ¿no? Al momento de que nosotros generemos un poquito de movimiento, vamos perdiendo, vamos perdiendo, pero de igual forma me pasa con los blancos. Si yo empiezo a generar más y más y más y más, empiezo a llenar de blanco o ya excesivamente blanco mi imagen. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que empiezo a generar o empiezo a buscar para tener un equilibrio mejor. Aquí, si se dan cuenta, yo lo que estoy moviendo primero es la exposición. Si se daban cuenta, tenía una fotografía bastante oscura, porque en ese momento que la tomé, me generó unas sombras muy fuertes que realmente no me agradaban tanto, pero se puede rescatar. Entonces, al momento de que yo genero y meto un poco más de exposición, si ven, aquí ya puso en equilibrio un poco más la imagen. Voy a apagar esto y lo siguiente que voy a hacer es que no me gusta esta composición. ¿Cómo lo puedo mejorar? Simplemente me voy a esta parte en donde me indica que puedo cropear, hacer un crop de la fotografía. Al momento de que yo corto o cambio el crop de la fotografía, me va a generar otra textura, me va a generar otra sensación. Cuando tengo un plano más abierto, no me encanta, entonces le voy a dar Custom, voy a desbloquear este candado que es el que me va a impedir que yo mueva o ajuste mi corte. Lo que voy a hacer, un poco ligeramente, es que quiero que esté perfectamente en cuadro nuestra señora o personaje y que se vea la acción. Vamos a darle Done y perfectamente me da el enfoque o el ajuste que quiero a mi fotografía. Esto nos va a levantar muchísimo y a veces tomamos fotos tan abiertas que no visualizamos tan bien el encuadre o la composición o perdemos un poco la sensación de lo que queremos expresar en nuestra fotografía. Una vez que ya tengamos este crop, lo primero que yo hago es ajustar un poco las sombras. Quiero eliminar un poco las sombras de lo que está. Esto ya es mucho a conciencia y al estilo de cada quien, pero yo les voy a dar más o menos lo básico de lo que yo haría para ajustar y mejorar esta fotografía. De igual forma voy a bajar las altas luces. Las altas luces lo que me están generando es que no obtengan los brillos tan fuertes en la fotografía. Al igual que al mover Shadows, como su nombre lo dice, voy a estar moviendo las sombras. Si las mando hasta acá, pierdo, no en su totalidad las sombras, pero sí la mayor parte de las sombras. Ahí me gusta, vamos a alzar un poquito los negros, un poco, para que no pierda el cuerpo y aumentar un poquito los labios. En esta parte que dice temperatura, si movemos hacia un poco los amarillos, vamos a empezar a generar cálidos o fríos. Vamos a controlar la temperatura cálida y fría de nuestra fotografía. Y si vemos y revisamos también en nuestro histograma, vamos a estar modificando los azules. Si yo lo empiezo a andar más hacia el azul, observen, lo primero que se genera es que el color azul se me va más hacia el lado de los blancos. Digo, a nadie le gusta ese tipo de colores o de esos ajustes. Estos ya se ven un poco más como marciano, un poco artístico, pero raro. Entonces, yo lo que estoy aquí moviendo, trato de buscar. Ahí sí ya es más como el estilo. A mí me gusta un poco medio. Sí me encanta tener un poco de fríos. Y sobre todo para no perder, como está aquí en la camisa de la señora, el azul. De igual forma, aquí el tinte. Si yo lo muevo, me voy hacia los verdes o si a los magentas. Esto, por lo general, no me gusta moverlo. Depende de cómo esté la fotografía. Si quiero empezar a recuperar un poco los tonos de la piel. De entrada ya me gusta. Hay muchos trucos que podemos jugar o que podemos modificar en nuestra fotografía. Pero, como les dije, creo que haciendo estos pequeños ajustes sencillos en la iluminación, en las sombras, en la exposición, en... Simplemente estos pequeños trucos nos pueden generar una mejor fotografía y nos pueden dar un excelente resultado. Pero bueno, brothers, este fue el capítulo de hoy. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Denle click a la campanita y espero que les haya gustado. Comenten si estos pequeños tips les han ayudado a mejorar sus fotografías. Y nos vemos la próxima semana.